orientando y asesorando a toda aquella empresa o particular que traiga un proyecto y muestra interés en emplazarse, localizarse en Ceuta. Lo tenemos que hacer divulgando las ventajas de nuestro régimen económico y fiscal especial y lo tenemos que hacer también ampliando el nivel de contactos. Hay que hacer un esfuerzo sistemático, programado y dotado de medios suficientes para conseguir esta vía para atraer inversiones. Y también hay que trabajar en la línea de mejorar lo que se denomina el ecosistema, de mejorar las condiciones que hacen atractiva la inversión en nuestra ciudad.